Noche de bodas. La película de Osvaldo Benavides y Ludvika Paletta tuvo su último día de rodaje y los actores se manifestaron en redes sociales. Un extra de la película Noche de bodas perdió la vida, mientras que uno continúa desaparecido y otro más fue rescatado con vida. La película dirigida por Osvaldo Benavides se encontraba en sus últimos días de rodaje. Tras el suceso, los protagonistas Ludvika Paletta y Osvaldo Benavides se pronunciaron en sus redes sociales. En un comunicado por parte de Trasciende, la compañía productora de la película protagonizada por Osvaldo Benavides y Ludvika Paletta, se dio a conocer que tres integrantes del equipo de extras, tuvieron un accidente luego de que decidieran aprovechar su día libre para visitar una playa en Oaxaca y, lamentablemente, fueran arrastrados por el fuerte oleaje. Se dio a conocer que uno de ellos pudo ser rescatado con vida, no obstante, otro de ellos perdió la vida y uno más aún se encuentra desaparecido. Tras darse a conocer esta tragedia, Ludvika Paletta y Osvaldo Benavides aparecieron en sus redes sociales, lamentando lo sucedido. Osvaldo Benavides publicó una imagen en la que expresó su sentir sin decir mucho sobre la tragedia, por lo que escribió Día 34, acompañado de un corazón negro. Y añadió, El juego de la vida barra diagonal muerte es un regalo. Siento mucho amor, gratitud y fortuna. Voy a aprovechar cada segundo que me queda. Nada opaca las bendiciones que tenemos. Cada momento es una oportunidad para crecer, disfrutar y aprender a amar. Así que, a darle, adelante. Al mismo estilo que Osvaldo, Ludvika Paletta usó sus historias de Instagram para colocar un corazón muy grande en color blanco, sobre un fondo negro, lamentando lo que pasó con sus compañeros. En historias previas, Ludvika mostró que se encontraban en el último día de filmación de la película, también dirigida por Benavides. A través de sus redes, Ludvika mostró cómo fue su último día de rodaje y compartió algunos momentos como la despedida del elenco y la producción luego de 34 días de trabajo. En esta travesura que estamos haciendo juntos, estoy profundamente agradecido. Se puede escuchar decir a Osvaldo hacia todos en el día 33 de filmación.